Paz y bien con mis pequeñas del nivel iniciado. Hoy es un día muy grande para ti. Es celebrar el día de mi inicial. Te recordamos mucho. Te extrañamos mucho. Y estoy rezando todos los días a nuestra madre, nuestra señora de Pátina, pidiendo que pase esta pandemia. Para estar nuevamente juntos pronto. Para que tú, en tu inicial, en tu casita chiquita, puedas jugar, pintar, contar tus historias en los cuentos. Correr, saltar, jugar en los juegos. Estar con la gente que te quiere mucho, que son tus maestras, que somos todos los que pertenecemos al nivel iniciado. Te queremos mucho. Te deseo lo mejor en este día. Que tengas un hermoso día. Que el Señor te bendiga. Que bendiga a tu familia. Te extraño mucho. Feliz día. Paz y bien. ¡Oh! El día de hoy me acompaña Campanita. Y juntas les tenemos un mensaje. Los niños y las niñas son la esperanza de un mundo mejor. Y por eso, te deseamos un feliz día de la educación inicial. ¡Chicas, chicas! El día de hoy es un día muy especial, lleno de colores y alegrías, porque es el día de nuestra educación inicial, donde el personaje principal eres tú, que nos llenas de alegría, de felicidad, de juegos y entusiasmo. Y el día de hoy, todas tus profesoras del nivel inicial, venimos a desearte muchas bendiciones, desearte muchas alegrías. Que pases un día muy lindo, lleno de abrazos, lleno de besitos y que realmente sea un feliz día de la educación inicial. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Y tú qué tan? Amigas. Hola, ¿cómo están? Estamos de fiesta en esta semana de educación inicial y hoy me encuentro vestida así. Y espero que te guste. Te mando un beso y un abrazo porque tú eres parte de la educación inicial. Todo lo que aprendemos con amor, nunca lo olvidaremos. Y todo lo que te enseñamos es con mucho amor. ¡Feliz día, hijita! Esta semana, por tu día de educación inicial. Mi jardín está de fiesta. En él contento estoy. Y donde quiera que vaya, lo llevo en mi corazón. ¡Hola, mis queridos! ¡Feliz día! En este día tan especial quisiera desearte feliz día de la educación inicial. Desde la distancia te mando un fuerte abrazo con todo mi amor y un beso a la distancia. Te animo a que sigas adelante como lo estás haciendo. Todo lo estás haciendo. Muy bien. Te felicito, mi reina. Y nunca olvides, siempre ten en cuenta, separadas, pero siempre juntas. Con todo el amor son los sinceros deseos de tu Miss Fiorella. ¡Feliz día! ¡Muchos besos y abrazos! ¡Bye, bye! ¡Hola, niñas! ¿Cómo están? El día de hoy, Sofí y yo estamos vestidas. ¿Adivinas quién soy? ¿Sí? A ver, mira bien. ¿Quién será Sofí? ¡La reina! ¡Muy bien! ¡Bravo, po, po, po! ¡Sofí está de reina! ¿Y yo? ¿De quién es? ¡Héroe! ¡Oh, muy bien! ¿Adivinaste tú de qué estoy vestida? ¿Sí? ¡Superhéroe! ¡Superhéroe! ¡Exacto! ¡Soy la mujer maravilla! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Y sabes por qué estamos vestidas? ¡Muy bien! ¿Y por qué estamos vestidas, Sofí? ¿Qué hay? ¡Una fiesta! ¡Una fiesta con dulce! ¡Sí, queridas niñas! Les voy a contar. Es la fiesta de educación inicial. Y queremos mandarte un fuerte abrazo, Sofí. Un abrazo, ¿verdad, niñas? Abrazo y un beso, Bec. Y un besote. Que pases un feliz día de la educación inicial. ¡Sí, queridas niñas! ¿Cómo están? Adivinen qué. Ustedes deben estar preguntando por qué estoy vestida así, como una chica de la Liga de la Justicia. ¿Saben por qué estoy vestida así? Porque hoy día me voy a convertir en una superheroína. Porque estamos celebrando el Día de Educación Inicial. Y te invito a que tú también formes parte de esta fiesta. Y podamos volar y volar y volar. Hasta llegar a lo muy alto. Y así, juntas, vencer al mal. ¡Vamos, educación inicial! ¡Que viva! Hoy es un día diferente. Hoy es un día especial. Es el cumpleaños de las niñas de educación inicial. Eres como una mariposa que vuela alto, alto, sin cesar. Cuando imaginas en tu mente, todo lo puedes cambiar. Ahora, yo te voy a ayudar. Con un poquito de magia, te vuelves grande, fuerte y fenomenal. Toma mi mano. Vamos a crear. Eres mi pequeñita. ¡Cómo no te voy a amar! ¡Hola, niñas! Yo soy la Caperucita Roja. Y estoy yendo a llevarle muchas flores a mi abuelita. Y me han contado que hoy día es el día de la educación inicial. Y le voy a llevar muchas flores y muchas sorpresas. De aquí a la distancia te envío un fuerte abrazo. Muchos besitos y recuerda que te queremos mucho, mucho, mucho. Y tus papitas también. Ahora sí, me voy a la casa de mi abuelita. ¡Chao! ¿Cómo están, mis chiquititas? ¡Hasta acabo de llegar! Y vengo a celebrar junto a ti el día de la educación inicial. Eres nuestra invitada de honor. Así que no vayas a faltar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!